Buenos Días Son colores bastante especiales y como pueden observar aquí en la mesa son colores bastante muy bonitos y divertidos también para que nuestros hijos puedan verlos. Si tienen a sus hijos ahorita ahí por favor llámenlos y siéntanlos al lado de ustedes porque pintar caritas con pincel es agradable. El pincel, la esponja, el agua, las cosquillas al cerrar los ojitos a la hora que te están con esta actividad estupenda maquillando por decirlo así. Si pintar pues en esta ocasión es pintar no es maquillar verdad el colore visual es bastante atractivo contar con este tipo de pintura verdad para la actividad ya sea de lo que es fiesta de cumpleaños bautizo para todo tipo de actividades. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada con Jocely García, ella es de Magic Diversiones Infantiles que nos trae a enseñar todo esto y también me encuentro acompañada con Florecita que es la payasita verdad que nos trae bastante diversión y a verle ese maquillaje, ese pintado que ella trae que nos estaba comentando que dura una hora. Así es, una hora para maquillarte. Media hora o 45 minutos. Imagínense, tienen que acercar, luego le vamos a acercar para que le vean bien el maquillaje que ella se hizo que es bastante estupendo. Pero Jocely García, ¿cómo estás? Bienvenida a la revista. Muy buenos días, es un placer estar aquí, darle las gracias por este espacio que nos están brindando. Nosotros somos Magic Diversiones Infantiles, estamos en el mundo de la diversión infantil desde el año 2018. Esto fue una iniciativa desde el momento que nosotros tuvimos a nuestra segunda hija. Sí. Ya que tuvimos lo que es un obsequio de un inflable y ahí fue que nace Magic Diversiones Infantiles. Hoy por hoy tenemos cinco años en lo que es el mercado. Cinco años. Dándole diversión a los niños. Es por eso que hoy queremos hacer una mención. Sí. Con nosotros está acompañándonos Florecita, lo que es este nuestro artista, en lo que son las pinturas faciales, corporales. Tenemos lo que son pintapancitas y para esta temporada de Halloween ofrecemos lo que son maquillajes alusivos a la temporada. Alusivos a la temporada, correcto. Contanos, ¿qué tipo de personas te pueden contactar, dónde te pueden contactar, para qué tipo de eventos ustedes están disponibles? Estamos disponibles para todo tipo de eventos, ya sean activaciones de marca, actividades empresariales, religiosas, educativas en colegios y cumpleaños como lo que son normalmente que estamos siempre presentes, bautizos, bodas. Tenemos desde lo que son inflables, máquinas de palomitas, algodones de azúcar, discos móviles. Oh, bastantes completos. Sí, claro que sí. Zanquista, lo que son nuestros pintacaritas, payasitos animadores. Es un amplio servicio lo que ofrecemos. Para poderte contactar tiene que ser siempre con anticipación, ¿cierto? Claro que sí. Como mínimo tiene que ser con 15 días de anticipación. Por lo que tenemos una gente bastante saturada y para ofrecerles un buen servicio. Claro que sí. ¿Y a qué número te pueden contactar? Contanos. Tenemos dos números disponibles, el 8559-0964 y el 8471-8701. Correcto. Ya saben, en este caso si quieren realizar alguna fiesta, ¿verdad? Alusiva para los niños, ya sea para mayores también, a bodas. Entonces hay que contactarse con Magic Diversiones Infantiles. Pero quiero que vean por acá que nuestra payasita, ¿verdad? Florecita está pintando al niño y le está haciendo un Spider-Man. Un Spider-Man. Pero contanos, ¿con este tipo de pinturas que estamos viendo en este momento es perjudicial o qué nos recomiendas con respecto a estas pinturas? Porque muchas veces las mamás no quieren que los niños se pinten, ¿verdad? Con los payasitos porque piensan que le va a hacer este tipo de pintura daño en el rostro al niño. La verdad, este maquillaje hipoalergénico, un maquillaje corporal a base de agua, se quita muy fácilmente. Si el niño suda, el maquillaje se deshace. Así que usualmente lo hacemos después de que los niños están en el brinca-brinca. Porque cuando ellos se sudan, todo el maquillaje se corre. Y normalmente siempre hago lo que son diseños más pequeños, detallados, para que el niño no se manche todo el rostro. Correcto, correcto. Y esto, ¿cuánto tiempo le puede durar a un niño? O sea, ¿no tiene que sudarse para que le dure casi todo el día? Sí, depende, porque hay niños que sudan bastante, hay otros niños que no y son los que les dura más tiempo el maquillaje. Pero hay niños que les gusta que todo el rostro se lo pintes, ¿verdad? ¿Qué tipo de diseño le haces a los niños? Bueno, depende. Hay niños que piden máscara de Spider-Man, hay niños que piden mariposa, gatitos. Hay un sinnúmero de diseño. Perfecto. Y ¿te ha salido algún niño de que le estás pintando y no se deja, no se queda tranquilo? Pero él quiere que lo sigas pintando. Sí, es bastante complicado. Ok, ahora no sé si le puedo a un Federico enseñar el rostro. No sé si nos permitís un momentito, Florecita, pero tu rostro también, porque me llamó bastante la atención. No utiliza este tipo de maquillaje, ¿cierto? Es uno especial. Sí, es muy distinto. Este es a base de agua. El maquillaje que yo utilizo es a base de aceite y dura 24 horas. 24 horas y casi una hora, 40 minutos, ella dilata maquillándose. Ya le vieron, ahora vamos a ver al niño. ¿Te gusta que te estén haciendo ese diseño, amor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más diseño te gustaría hacer? Inter Miami. El Inter, dice. El Inter de Miami. ¡Wow! Le gusta el fútbol. Ok, entonces, contame, Josli, sigamos comentando de estos diseños en globos, ¿verdad? Ok, por acá el día de hoy le traemos los que son unos diseños, estos son especiales. Sí. Porque son más elaborados. Correcto. Normalmente nosotros, lo que son las actividades, los cumpleaños, hacemos los más comunes, que son corazoncitos, espadas, pero igualmente en la actividad pueden pedir cualquier tipo de diseño. Cualquier tipo de diseño. Esto se lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo dura que hagan este diseño de Spider-Man? De cinco a seis minutos. De cinco a seis minutos, pero este es más elaborado. Este es más elaborado, este es una hada. Esta es una hada. No sé si aprecian ahí a verla. ¡Qué bonito los colores! Y lleva bastante trabajo también. Igualmente lo que es Florecita hace lo que son globos y pintacaritas. Y Florecita fue también el que pintó el Spider-Man. ¿Y eso utiliza la misma pintura que acá? No, no. Esos son permanentes marcadores. Ah, marcadores permanentes. Bueno, también quiero mostrarle los colores. A ver, don Federico, si me ayuda por acá. Aquí está, parece como tiza. Sí, así es. Esos son los maquillajes especiales para niños. También tenemos lo que son los neones. Los neones. Qué bonitos los neones. O sea, solo en la noche prácticamente se pueden apreciar. Eso usualmente se utilizan para fiestas de adultos y quinceaños. Ah, ok. También neones. Ya saben, bueno, para las contrataciones, si quieren sus quinceaños, sus bodas, cumpleaños de niño, bautizos. Esta es una gama bastante amplia. Y siempre y todos los días se está celebrando algo. Así es. Así. Entonces ya saben en qué horario te pueden contactar, Jocely. Normalmente nosotros estamos atendiendo desde las ocho de la mañana a ocho de la noche. En Facebook. De lunes a domingo. Aparecemos en Facebook y en Instagram como Magic Diversiones Infantiles. Magic, ok. Esta es una empresa, podría decirse así, un emprendimiento familiar. Sí, de mi esposo, entre los dos. Entre los dos. Perfecto, qué bonito. De igual manera, ya saben esto, Magic Diversiones Infantiles. Ya como están apreciando por ahí el niño, también va a esperar su otro dibujo, ¿no creas? Ahí te va a decir que se lo haga. Y fuiste al colegio. ¿Vas a ir al colegio o no? Sí, voy a la tarde. Ah, vas en la tarde. ¿Y qué actividades has tenido en el colegio últimamente? ¿Le vas a mostrar estos dibujitos? ¿A tu compañero? Sí. Ok. ¿El niño es su hijo, cierto? No, es un vecinito. Ah, ok. Qué bonito, ya saben. Entonces hay que contactar a Magic Diversiones Infantiles, que trae muchas cosas para ustedes en lo que respecta en la actividad. Volvamos a hacer la invitación, Jocely. Ok. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Magic Diversiones Infantiles, y nos pueden contactar al número 8559-0964 y al 8701-8401. Perfecto. Muy bien. Vamos a mostrarles nuevamente cómo quedó ya finalizado la pintura del niño, que es un Spider-Man. Y no duró mucho tiempo. ¿Cómo aprendiste a decorar? Gracias a Dios. Es un talento nato. Ya venía con ese talento y lo fui mejorando con la práctica. Con la práctica. Ya saben, para las contrataciones, buscar a Magic Diversiones Infantiles. Creo que muchísimas gracias con esta invitación de igual manera y por habernos visitado a nosotros para ofrecernos todo este tipo de gama que ustedes ofrecen en lo que es el país. Muy bien, Florecita. ¿Qué nos puedes decir al respecto con lo que acabas de hacer y qué invitación le das al público que nos está viendo en este momento? Les invito a que nos contraten, a que vean nuestros combos, nuestros servicios, nuestras promociones, ofrecemos servicios de calidad y con mucho amor hacemos nuestro trabajo. Aparte de también pintar, ¿le bailas a los niños, le haces actividades, show? No, únicamente me dedico a lo que es pintacarita y globoflexia. Pero sí, también Magic Diversiones ofrece payasitas animadoras, payasitos animadores, payasitas globeras, payasos globeros y las pintacaritas. Ya vieron, pues ofrecen un sinnúmero de actividades y de cosas bonitas para sus fiestas. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias a Magic Diversiones Infantiles por habernos visitado el día de hoy. Con esto nos despedimos y vamos a una pausa comercial. No se despegue. Regresamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. Youtube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.